...de las 5 de nuestra clase. Para complementar, porque vamos a proponizar lo que ya dijo, yo les voy a hablar de la gestión del conocimiento. ¿Verdad? Y luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a Chile que no hablo un poquito acerca del uso metacognitivo de la PIX. ¿Ve? Nos integramos los tres en un solo módulo. Vamos a hablar de gestión del conocimiento. Pero antes de hablar de gestión del conocimiento, yo creo que ustedes escucharon a... escucharon a... Hay una cantidad de páginas que dicen... Algunos ni siquiera habrán escuchado nunca. Miren, cuando el niño... Hay algo que se llama la cibercultura. ¿Cierto? El ciberciudadano. ¿Sí? Nosotros tenemos un modelo pedagógico. ¿Es qué? Histórico. Quiere decir que si el niño viene de una cibercultura, para yo poder implementar el modelo histórico-cultural de Vygotsky, yo creo que no hace falta volver a dibujar los circulitos de las zonas de desarrollo, ¿verdad? Que la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial, y la mitad, la zona de desarrollo próxima. Que eso ya lo hemos como que dado bastante acá. Esta zona de desarrollo real del niño está influenciado por una cibercultura. ¿Verdad? Por un entorno familiar, por un entorno emocional, por un entorno sociocultural, en el que están involucrados los chicos. En algunos contextos, hasta influenciados por algunas tribus urbanas, y esas clases de cosas nos tienen que importar a nosotros. El año pasado, en Tierra Alta, les voy a decir que francamente que me tocó sacar tiempo para hacer tres programas del equipo de la cresta, ¿cómo que se llamaba? Hermano y Hermano. Porque les digo, la jerga que tenían en ese colegio con Hermano y Hermano. Me imposibilitaba hacer lecturas de ellos, o sea, me imposibilitaban sus comentarios, sus cosas. Yo no podía hacer una lectura de ellos porque no estaba contextualizado con la jerga. Me tocó verme, hablar con mi hermano, que estaba en diciembre por AMER, en mi estado con esta franja, ya sé que cuando ellos se refieren a esto, se están refieren a esto, se están refieren a esto, se están refieren a esto. Y me tocó completamente complicado. Me tocó a mí, en un momento, a principio del año, del año pasado, con la jerga esa, eso, actualizar, descargar, como la matriz, por favor, descargar. No, hoy como me hicieron los estudiantes de grado cuarto a mí, yo me sorprendí, me hablaron de un tema que yo no sé qué es, y nunca les entendí qué era lo que me estaban hablando. Me dijeron, mi, si es que usted no sabe qué es eso. Santiago Ormond me hizo así, movió la cabeza hacia allá y yo digo, actualízate. No sé qué fue lo que me quiso decir, pero yo me quedé, y yo, wow, voy a buscar esa palabra que ya hasta se me olvidó, y yo voy a actualizar. No te preocupes, eso mismo me pasó a mí. Entonces, actualízate. Cuando nosotros queremos intentar aprovechar el lector o los elementos interculturales de los jóvenes, no podemos desconocer su historia digital, sus culturas digitales, no se pueden ignorar. Entonces, vamos, quiero estar aquí como para, sin querer profundizar, esto fue algo de un profesor que nos trajo este material, un profesor muy interesante. Les voy a mostrarles algunas de las webs de entretenimiento. Como decía Yanisa, muchas de las cosas que están en la web no son diseñadas para la educación, pero eso no significa que un profesor recursivo, un profesor visionario, un profesor didacta, sea capaz de utilizar esos recursos y llevarlos. Vamos a verlos muy rápidamente, vamos a ver muchos, les voy a hacer de franja. Bueno, algunas de ellas las conocí en ese momento nomás. Digamos que casi el 60% de las, casi explicaba, pero como el 40% francamente, primera vez que las escuchaba. Algunas de ellas, francamente, ni siquiera las podían. Pero ustedes miren, estas son comunidades virtuales. ¿Qué es una comunidad virtual? Donde el niño crea un avatar. ¿Cierto? Y ese mundo virtual, ¿ah, ustedes conocen mundos virtuales? Como los Biles de Facebook, que me tienen hasta aquí. Que te está pidiendo oro, que te está pidiendo conchas, que te está pidiendo tal cosa, que si le prestas plata, que si tal cosa, sí. Y a uno le mandan invitaciones a guardar esas comunidades virtuales. En verdad que si a un niño invierte gran parte del tiempo en una comunidad virtual, hay que rescatarlo de esas comunidades virtuales. Pero, en algunos casos debemos conocer ese mundo y ver qué podemos aprovechar. Bueno, aquí estamos hablando de comunidades virtuales, donde el niño crea un avatar, donde crea un nombre, crea amigos virtuales, crea amigos virtuales. En Estados Unidos, de hecho, hay problemas, aquí estamos. Les voy a contarles rápidamente comunidades virtuales que se pueden, en lo que los chicos entran, que de alguna forma, se pueden enseñar alguna clase de cosas, de valores. Esto es bastante algo para preescolar, para niños. De pronto, el que sepan que existen comunidades virtuales, que en algún momento les saquen un ejercicio, y el pito para conocerlo, y ver de qué manera se pueden aprovechar para darles clases. Por lo menos, la cuestión de la física. Estas comunidades que son en 3D, o sea, respetan leyes de física, y el niño, para poder jugar, tiene que comenzar a respetar unas leyes. Que se tenga ahí entre un profesor, que sepa que sus estudiantes están conviviendo. De hecho, me me acuerdo que el anteaño pasado se hizo una prueba con sociales. El anteaño pasado, se convirtió en una unidad, y se dejó en el videojuego la era de los empeños. O sea, un módulo, Josh, se trabajó con Josh, con unos chicos, y dieron un módulo, todo a través de la era de los empeños. Es módulo de sociales. Y los chicos, sí. Bien, aquí encontramos comunidades virtuales. Esta de la granja, una vez traigo mi sobrina, y es súper interesante. O sea, donde el niño comienza a relacionarse con animales, son simulacos, completamente de granja. Miren, ustedes juegan matemáticas. Por ejemplo, si uno con un niño, lo se vende en una comunidad virtual donde él tiene que estar, donde es un rey, por lo menos como la era de los empeños. Entonces, él sabe que no puede construir si no toman en cuenta, si no viene en presupuesto. Hay una página del monoporio virtual. O sea, es el mismo monoporio que actualmente juega, donde tiene que construirlo, donde tiene que pagar al dinero. O sea, se simulan cosas de la vida real. Y esa clase de comunidades puede representar un uso didáctico para matemáticas, para matemáticas, para bioquilla. Hay simuladores marítimos, acuáticos. Hay laboratorios virtuales. Esas clases de herramientas son buenas que sepamos que existan. Este pánfono nunca lo he visto. No está entrado. Este sí. ¿Quién no lo ha visto? Bueno, los chicos se pagan una inicial. Este, ¿verdad? Este lo he jugado. Interesante. Muchos conocen la... ¿Ah? Es el de Coretics. Es el de Coretics. No. Vamos a pasar aquí, a grosso modo, esta comunidad virtual, donde, miren, creo que es en esta, en el SIN, donde pueden tener relación. ¿Ya? Sí. Donde el niño tiene su novia y la pueden evitar a... ¿Ya? Y los chiquitos, pues, bien. Lo que se manda a tener fue el programa que está... No, 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 no. De hecho, aquí se... fue donde sucedió el caso de la problemática que se presentó aquí en grado quinto y todo surgió a partir de ese programa así, donde los chicos trajeron, ¿sí? Eso, lo que vivían allá, en la nube, lo trajeron acá, a la vida real. Eso es un problema que surge desde internos virtuales que afecta la realidad.